Buenos días Buenos días Buenos días Planeta lleno de tanta belleza Viva la naturaleza Buenos días Buenos días Buenos días Planeta lleno de tanta belleza Viva la naturaleza Viva la naturaleza Hay que viva la naturaleza Viva la naturaleza Hay que viva y que viva Buenos días Planeta lleno de tanta belleza Viva la naturaleza Hay que viva la naturaleza Buenos días, buenos días Buenos días, sol, buenos días, calor Buenos días, río Buenos días, agua Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días, ¿verdad? Buenos días